Las cuatro unidades de generación de energía de Hidroituango estarán listas para 2027. Uno de los hitos que permite que se cumplan estas fechas es el taponamiento definitivo del túnel de desviación derecho del proyecto. Este hito es muy importante para el proyecto porque nos da la seguridad de que aquellas cosas que venían desde la contingencia ya quedan cerradas. Queda obviamente, como todo proyecto de esta magnitud, unos riesgos que nosotros los tenemos cuantificados, los tenemos visualizados, tenemos una matriz de riesgos, pero lo derivado de la contingencia ya se terminaría con este taponamiento definitivo del túnel de derecho. Hidroituango es un proyecto no solo de Antioquia, no solo de Medellín, sino de todo el país. Es el 17% de la energía. Es gran parte de la seguridad energética, 2.400 megavatios de energía. Miremos hacia el futuro, en este momento estamos en 93% avance de obra. Esperamos tener listas las otras cuatro turbinas para diciembre del 2027, ya funcionando las cuatro, ojalá mucho antes. Estos anuncios se dieron en el marco del gran foro Hidroituango, construyendo el futuro energético del país. Muy contentos de este evento que se está haciendo a nivel nacional y regional, donde las personas pueden conocer dos aspectos muy importantes. La parte técnica de este proyecto que es Hidroituango y la parte humana. La ampliación de esta información la puedes encontrar en valoranalytic.com.